Y no va a venir con un movimiento de tipo agua ahora, porque es absurdo. Vale. Así que creo que voy a intentar tirar de una agua lodosa simplemente. Por pegar lo máximo posible, aguantando, en plan, utilizando la lluvia. Vale, hipnosis y lo vuelve a fallar. Qué suerte hemos tenido, eh. A bocajarro lo voy a aguantar. Ahí está. Cómo aguanta el bicho. Cómo aguanta el bicho, chaval. Cómo aguanta. Y encima ahora, entre... Bueno, recupero vida, ¿cierto? Con la citrus, importante. Además, con el plancha corporal, la bajada en defensa física y defensa especial, creo que voy a tumbarlo. Es Ash, ¿vale? Pero igualmente, si no fallo la agua lodosa, lo voy a tumbar. Literalmente. Vale, ahí está. Ok. A ver. A ver. Ha sido mucha suerte. Se ha interrumpido la conexión con el otro jugador. Es decir, ha apagado la consola. Vale. Ha apagado la consola y va a salir directamente del juego. Así que hemos ganado el combate. Oye, pues buen combate. La verdad. La verdad.